¡Hola! ¿Qué tal mis viajeros? Bienvenido a un nuevo video del canal En el día de hoy vamos rumbo a Puerto Plata City A ver qué sorpresa nos trae para allá Esta bella ciudad Así que ya ustedes saben Más adelante ustedes van a ver el contenido ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día de hoy La ruta que tomamos fue por la circunvalación norte Autopista Duarte Y luego doblamos por Navarrete Rumbo a Puerto Plata ¡Suscríbete al canal! 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 pero en qué rango 150 no lo siento porque no había limón de limón 200 como te sintió la carne suculenta estaba legendario ahora vamos a visitar otro atractivo turístico de esta gran ciudad el paso peatonal melosa que fue inaugurado el 5 de marzo del 2021 y 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 el paso peatonal melosa fue diseñado tomando en cuenta el estilo de arquitectura victoriana así como atractivos de puerto plata y personajes que identifican la idiosincrasia de la novia del atlántico cuenta con diferentes locales desde laderías coffee shop hasta lugares para gastar cervezas y vinos muy buen lugar para pasar un buen rato y 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 Así que ya saben, cuando viajen a Puerto Plata, no se olviden de visitar el Paso Peatonal Melosa, recomendado por nosotros. Luego de la visita al Paso Peatonal Melosa, nos dirigimos hacia la Fortaleza San Felipe. Bueno mi gente, ya llegamos aquí a la Fortaleza San Felipe, vamos a dar una vuelta. Si usted desea desestresarse un poco de una semana laboral fuerte, les recomiendo que vengan y visiten la Fortaleza San Felipe. Un lugar en el cual usted puede caminar, tomar un poco de sol y respirar el aire fresco del mar. Un lugar amplio con una hermosa vista, para disfrutarlo con tus familiares y amigos. Recomendado por nosotros. Y ya para finalizar con este hermoso recorrido, les dejaremos algunas tomas aéreas de este hermoso lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!